Queridos hermanos y amigos, entramos en el capítulo 4 de esta primera epístola de la Tierra del Perro. Y voy a leer los 11 primeros versículos. No sé si llegaremos ahora. Si llegaremos todos, llegaremos al reloj, vamos a pasar de las nueve. Que tenemos tiempo para los socios que tenemos. Voy a leer primeramente los versículos porque siempre nos ayudan para tenerlos en consideración después. El apóstol en Palma, que es natural, como el capítulo anterior, porque ha terminado diciendo que Jesucristo murió y resucitó. Y en esa muerte y resurrección, nosotros somos sabores. Esto está simbolizado en el bautismo. Por eso ha dicho que el bautismo corresponde hoy a aquellos que no salgan, no. Pero tiene un simbolismo de una buena respuesta y la acción de Jesucristo. Una buena respuesta, de una buena conciencia a la pregunta de Dios que ha hecho la salvación, por la restauración de Jesucristo. Y después de esta muerte y de esta restauración ha subido al cielo, ha sentado a la diestra del Padre y allí está dominando. Está por encima de todos los tronos, caminaciones, ángeles, autoridades, protestantes y nueve. Y ahora, él va a decir por qué. A fin de que nosotros sigamos criticadas y hacerle aparecido con nosotros, nosotros también tenemos que morir al pecado con él, para vivir con su vida. Aunque esto les va a extrañar mucho a la gente que nos rodee y que en conversa especialmente a los amigos o amigas que hayamos tenido antes de la conversión, que les va a hacer unas cosas muy raras. Y nos van a insultar. Pero él dice, no tengáis miedo porque Dios les dará a todos. Cada uno de ellos dará respuestas. Y se porta a la vigilancia y a que cada uno explote, mejor dicho, ponga al servicio de Dios a todos y a cualquier mundo que por medio del Espíritu Santo lo haya asignado a la visitación de Dios. Y dice, puesto que Cristo, ha aparecido por nosotros en la carne, los otros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha aparecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las sillas, con suficiencias, embriagueces, orgías, disipación y abominarlos y idolatrías. A esto, ya a todos los que siguen haciendo estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenos en el mismo desenfrenos de diselección y os entrasan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los mortos. Y en el mismo desenfrenos, ya que fue muy difícil de lo explicar en el mismo desenfrenos, porque hoy está contrabajo sobre ellos, y estamos ensancados. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan un espíritu según Dios. Más que el fin de todas las cosas se acercan. Ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo, en el fin de lo principal de todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Osperaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, sea Dios leucitado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos y los siglos anteriores. Y, como ven, en mi momento en que termina con una discología, también, así fea o a pie, significa que ahí ha terminado un pensamiento completo. Por eso, al hacer los títulos para nuestra Biblia, han cerrado ahí una de las palabras. Creemos, por lo tanto, de qué se trata. Que ayer a Jesucristo en la vida hay una muerte. El que ha muerto al pecado, el que ha muerto, ha muerto al pecado. Tiene que vivir una vida nueva. Y esta vida nueva va a ser muy distinta de la que ha tenido antes. Los que siguen como antes son peces que van por la corriente, yendo la corriente, y se encuentran con los que van cita de andoríos. Los extrañan mucho. Que no sigan con ellos y les insultan. Vamos a ver palabra por palabra. ¿Qué dicen? Pues que tú, o sea, a causa de qué, yo a cruz, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Él se ha ofrecido en sacrificio a nosotros en el salvario, como consecuencia, lo ha hecho por nosotros en cuanto a víctima, lo ha hecho en representación de nosotros en cuanto a sacerdote. Y Él es nuestra cabeza. Tenemos que seguirle. Por lo tanto, y Él ha padecido, armado dice que el mismo pensamiento. Armado, ¿qué dice armado? Porque en realidad, de la misma manera que el apóstol Pablo en Eccles 10, dice que el cristiano es un militante. Es un soldado que tiene que pelear con una multitud de enemigos. Y esa multitud de enemigos, no son hombres de carne y huevo. Sí que lo son también. Pero no son más que marionetas movidas por otros poderes más altos. Por eso la cosa lo vi en Eccles 10. Dice, que no se engañéis. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No quiere decir, quiere decir, no es contra hombres. En realidad, nuestra lucha es contra el demonio. Contra esos poderes espirituales, los que se moldar, que habitan en las regiones celestiales, en el primer cielo atmosférico, donde los queridos situaban al demonio, vigilando su cedido, viendo el dominio que se le había concedido, no por propio derecho, sino por su nombre que había entregado a él por el pecado. Y ahí está vigilando. Y luchando, sobre todo, no con los que tiene bajo su dominio. Eso es ya sencillo, si los tienen esclavizados, bien encadenados. Sino contra los que se han soltado de esas cadenas. A ver qué daño les puede hacer. Y por eso dice que el cristiano tiene que armarse con toda esta armadura. Con una armadura completa que le lleve de la cabeza a los pies. No queda ninguna parte del cuerpo sin armar para que no te mete por ninguna parte un dardo del enemigo. Eso lo explica en el texto de Cristo, no lo vamos a decir ahora. Pero aquí si dice armados, y pone la propia palabra de mí, oplígase y oplos es arma. Oplos es arma, sobre todo arma defensiva. Y allí en los ejes de seis ponen panóplia, porque significa armadura entera. Vosotros sabéis, o habéis podido oír, y esto se lo compararían en algunas cartas especialmente nobles, que en el atrio tienen una cantidad de armas adecuadas y tal como ornamentos. Eso es lo que se llama una panóplia. Es decir, un conjunto de armas de todas clases de las que se utilizaban especialmente en la Edad Media. Pues bien, el creyente tiene también una panóplia espiritual. El Espíritu Santo no le ha dejado desarmado. Sabe que va a tener una ducha muy grande. Y le ha dado armas de todas clases. Pero lo curioso que hay en Efecio 6, 10 y siguiente, es que pruebas absolutamente para que el enemigo la pierna encima. Y lo que repite una y otra vez allí el apóstol Pablo es no tenga el miedo. Se dice en materia completa, pero lo que tenéis que cuidar es que no caer, resistir, estar firme. Lo repite cuatro veces en cuatro versículos. Estar firme, estar firme. ¿Por qué no dice avanzar? Porque el sistema no tiene por qué avanzar. Si tiene ya la guerra envencida, tiene la guerra ganada. Jesucristo lo ha ganado la guerra. Lo que tiene que hacer es no caer allí donde está. No le van a quitar a nadie del terreno de la victoria, pero sí le pueden hacer caer a alguien mismo. No le quitarán del terreno de la victoria. El sistema tiene la seguridad que tiene todo el creyente y que salga. Pero le podrán hacer mucho daño. Y Pablo quiere que no sufran tampoco este daño sino que por medio de esta armadura y el que tiene ganado la guerra ganan también todas las batallas. Aquí el apóstol Pedro no le interesa sino una sola arma. La del pensamiento. Por eso dice Oblízate teniéndose que enauten en noian. armados del mismo pensamiento. El mismo pensamiento quiere decir que todos nosotros los que somos pendientes pensemos lo mismo y con un criterio bien unificado. Con unos criterios acerca de la vida tanto de lo de afuera como de lo de adentro pensando igual de los valores espirituales pensando igual de los valores de la vida de lo que significa una cosa y otra y teniendo unanimidad en todo lo que es vital para la salvación tenemos armados contra cualquiera que nos quiera atacar porque al estar unidos no encontrarán ninguna figura por donde entrar. Cuando los cristianos no están unidos dentro del mismo pensamiento en las cosas que afectan a la salvación el enemigo puede entrar y hacer estrago. Pueden imitar a unos con otros dentro de la misma congregación. Pueden imitar congregaciones más con otros puede hacer que un cristiano no crezca como debería de ser. Puede hacer estragos en ese sentido. Sabe que no ganará la guerra pero sabe que puede ir ganando batallas y que perderá testimonio la iglesia porque mientras entretengan en esta ruta no van a salir no van a salir a hacer la gran condición y pasará como aquella famosa fábula de los podentos y de los galgos. ¿Recordáis? Aquellos pobres conejitos que estaban viendo cómo venían los terros por allí y les dicen un con eso al otro no tengas miedo que son galgos no que son podentos que son galgos que son podentos y mientras decían que eran galgos o podentos vinieron los terros y que se los ponieron. Y eso es lo que me dice que estemos luchando y esto significa que si esto está y nos detenimos en detallitos tendrán mayor o menor importancia en la escala teológica pero lo que el demonio pretende a toda costa es que por medio de estos detalles nos dividan nos enemigos no seamos del mismo pensamiento y cuidado que aquí en Noyam en Noyam es un pensamiento práctico que no va en las reacciones de la extracción que no consiste en discutir filosofías o detalles teológicos que no tengan importancia sino en cosas que pueden impedir lo que vale para la práctica de nuestra vida cristiana por lo tanto armados dice de todo este pensamiento porque cuidado no se trata de instituciones teológicas se trata de algo muy serio de que Cristo padeció en la carne y que hay que estar preparados para padecer y para padecer el ataque del enemigo y nos tiene que encontrar no solamente armados sino fuego con fuego esto es lo que dice fuego con fuego armados todos del mismo pensamiento y del mismo pensamiento de que Jesucristo ha padecido en la carne porque dice el que ha padecido en la carne termino con el pecado este pensamiento lo tiene el apóstol Pablo en Romano dice y se lo pone de una manera mucho más fuerte y con una comparación muy bonita porque dice cuando una mujer está casada se debe a su marido de tal forma que si se va con otro la llamarán adultera pero en el momento en que se queda viuda ya puede ir con otro uno la llamarán adultera pero luego si no está casada la llamarán formitaria pero no adultera y si se casa verdaderamente con otro ya ninguna de las dos cosas está legalizada y ahora dice fijaos bien que por la muerte de Jesucristo no solamente hemos muerto al pecado y a la muerte hemos muerto a la ley es decir teníamos un marido que era la ley y había que ser fiel a la ley el que no cumplía la ley era un adultero y por eso el pueblo de Israel era llamado adultero cuando no cumplía la ley le faltaba a su marido le faltaba a su señor sobre todo cuando se iban tras otros dioses pero este marido ha muerto y Pablo dice ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia nos hemos quedado diuros pero no diuros de la ley pero casados con Cristo y por lo tanto ya no somos infieles si no saltamos con la ley lo que tenemos es que seguir a Cristo porque si seguimos a Cristo cumpliremos la ley la ley de Cristo y aquí viene a decir lo mismo porque dice fijaos bien el que ha muerto está libre el pecado solamente tiene fuerza en una persona viva ¿por qué? porque el pecado se hace fuerte por medio de nuestras consuficiencias por medio de todo lo que hay en nuestra carne no en nuestro cuerpo en nuestra carne morimos estamos libres de pecado el pecado nos acusa mientras estamos vivos pero en el momento en que hemos muerto ya no hay acusación pues dice hemos muerto y hemos muerto con Cristo hemos muerto la carne y por lo tanto hemos terminado con el pecado de la misma manera que Cristo ha padecido por nosotros con la carne armados del mismo pensamiento codo con codo y habiendo padecido también con él en la carne habéis terminado con el pecado y como con él habéis resucitado a una nueva vida que todo esto va adelante a causa de la resurrección con salvos y eso es lo que estaba figurado en el bautismo lo otro ha quedado atrás no volvéis la vista atrás no miréis al tiempo pasado y dice ya basta ya basta ya basta con el tiempo pasado bastante pecado ya en el tiempo pasado basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que ha dado a los gentiles no quiere decir está bien con lo que hiciste entonces no, no el sentido de basta es como diciendo bastante mal lo hiciste ya no sigáis haciendo mal bastante mal lo hiciste ya en este sentido y basta ya el tiempo pasado ¿por qué? ¿qué hacíais en este tiempo pasado? lo mismo que habrá dado lo que nos han convertido en que consistía vuestra vida lo vamos a ver en el original que nos dará algunas a ver que todo es suficiente ya todo lo que ha pasado para cumplir la voluntad de los gentiles lo que agrada a los gentiles andando en qué? a significa significa principalmente una lastida especial por una parte homosexualidad y por otra un deseo constante 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 de lo sexual un deseo desordenado fuera de lo fuera de lo legal fuera de lo legítimo con concupiscencia que sea lo que es desordenado en el amor en el deseo concupiscencia embriabetes hoy no le guía llenos de orgía como propiamente orgías aquí no viene a decir lo que significa para nosotros la palabra orgía como bacanado ¿verdad? sino unos banquetes tremendos que se debe a discreción y luego en cosas impertinentes porque uno ya va demasiado venido ¿verdad? esto es lo que se llama propiamente orgía con medio de ver sin sino y luego soltar la lengua y decir cosas impertinentes o que es lo que dice disipación es una palabra muy bonita sobre todo en latín porque aunque aquí le ha dado la vuelta como hipoteis que significa la embriadez el del que bebe mucho la disipación es una palabra composta de y y y y significa que uno por ejemplo tiene un frasco de esencia y esta esencia es de mucho valor cuanto más valor tiene a ver si se dice la buena esencia del frasco que estoy mencionando ¿verdad? bueno esto no tiene que ver pero en el momento en que se destapa la esencia se va de modo que disipación significa que uno abre todas las ventanas de su ser y todo lo que es bueno de él se sale fuera ahora bien ¿cómo sucede esto en el hombre? esto sucede en el hombre cuando por tener una vida excesivamente sensual y carecer de silencio y de vida interior la persona vive de todo lo que ve es decir hace que la concupiscencia interior que hay fuera tenga cebo en todo lo que hay en el exterior de la misma manera que el apóstol Juan en primera de Juan 2.16-17 está diciendo que todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y todas estas cosas pasan todas estas cosas pasan todas estas cosas le gradan al hombre quiere decir el mundo entero nos está ofreciendo cebo no hace falta más que pasar por cualquier lado para ver que el mundo nos va presentando cebo de todas las no solamente cebo en el sentido del pecho cebo de todas las una persona que se disipa es que abre el tapón y toda su esencia la saca al exterior todo su ser que debería estar recogido en el espíritu para Dios y consagrado a Dios lo saca por esas ventanas lo malgata lo derrota esto es lo que en realidad significa disolución o disipación esto es lo que era bien creado a abominables idolatrías abominables idolatrías cuidado muchas veces pensamos que idolatría en los sentidos significaba el ponerse de rodillas o ofrecer sacrificios aquellas estatuas aquellos ídolos que para ellos significaban unos dioses pero tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan seguramente eso es lo que significa el final de la tístola de Juan cuando dice disipto fui de los ídolos y llaman idolatría a un bicho especial es a la avaricia a la avaricia y sabéis por qué porque el Señor en el evangelio al decir que no se puede servir a dos señores y por lo tanto si uno no sigue a Dios servirá al otro al único que pone en contraposición con Dios personificado es al dinero y lo pone personificado con la propia palabra hebrea que es imamun y imamun significa la preposición emi que significa con y el verbo aman que significa tener seguridad es decir una persona en este mundo no puede vivir ni una seguridad y esa seguridad la pone en algo que está encima de él en un señor diríamos hoy en un señor pues bien no puede servir a dos señores ¿en qué sentido? una persona puede servir a dos señores cuando estos señores le dicen por ejemplo la mitad de su trabajo o la mitad de su tiempo y uno le dice mira usted viene a trabajar a mi oficina por la mañana y después por la tarde la tienes que libre viene otro señor y le dice puede usted trabajar a mi por la tarde y dice si la tarde la tengo libre usted puede servir a los señores y ninguno de los dos se puede enfadar porque el contrato es por medio día y con los dos sirve pero resulta que estos dos señores que Jesús Cristo nos dice en el evangelio no se contentan con medio día quieren el tiempo entero y la persona entera el uno para bien y el otro para mal mandan el dinero que está aquí se comunificado está como el instrumento principal que tiene el diablo para echar a perder a la humanidad y nosotros nos parece que no que hay otras cosas peores pero no es que el dinero es cuando se convierte en amo y deja de ser esclavo es el que abre las puertas de todos los hijos por eso está aquel refrán castellano que dice poderoso caballero es don dinero y hasta allá en aquel cantar del arquitecto de Ita aquel famoso epigrama en que dice si tienes dinero tendrás consolación y sigue diciendo hablando de que si tienes dinero tendrás perdón porque claro le pagas al papa y tendrás burla y tendrás perdón le pagas a los jurás y tendrás perdón y pagas y tendrás o sea como diciendo con el dinero se consigue todo en este mundo por lo tanto que amo tan grande que carallero tan poderoso es el dinero si una persona no tiene nada al día siguiente lo encuentra el millonario porque le ha caído una primera batería y todo es un amigo como le gusta toda la sombra ¿verdad? y no solamente eso que pronto vienen abogados y notarios y tal para sacarle dinero incluso con sus propios yo le he ido a un apartamento ¿cómo se le ha caído usted? todo es un amigo todo es un amigo porque le ha caído un gran amo un gran amo ahora bien yo digo muchas veces ¿qué mal amo es el niño? es el peor pero que he criado tan bueno que he criado tan bueno Dios no nos prohíbe que tengamos dinero no nos prohíbe que hagamos dinero y tal de que lo usemos bien lo que nos prohíbe es que seamos esclavos del dinero el dinero tiene que ser esclavos y así lo usaremos como Dios y hoy que lo usemos porque si nosotros estamos consagrados a Dios todo lo que tengamos también tendrá que estar consagrado a Dios incluido el dinero y por lo tanto si tú te has consagrado a Dios tu dinero que es tu siervo servirá también a Dios y cuántas cosas bonas se pueden hacer con ese dinero yo repetía esta misma frase en los cultos que teníamos en nuestra capilla de los hermanos de Lugo y le decía yo al pastor que estaba delante de mí no sufriríamos las apresuras que sufrimos aquí que hay que poner sillas por detrás hasta en el corral y abrir las puertas y tener aquí corriente porque hoy que no tenemos dinero para hacer una capilla mayor ¿verdad? ¡ay! que siervo tan bonito sería el dinero si lo tuviéramos para ensalzar una capilla y tener un órgano mejor y tener unos salones para entrar a la mitad ¡qué bueno! todo el siervo es el dinero cuando el siervo pero fijaos bien cuando el dinero se convierte en amo es tan mal amo como el demonio así como el demonio es tan mal pagador y está comiendo cebo para que le siga el entidad y veras que no lo va a cazar y después ahí te dejan la puneta ¿qué hay que el demonio puede? que Cristo para él es lo que se conoce ha venido a dar su vida pero el demonio no ha dado la vida por nadie y no ha venido dado la vida por nadie quiere la vida de todos y no la quiere para salvación la quiere para perdición la quiere para perdición por eso se dice que mal paga el demonio a sus traidores que mal paga el demonio y que mal paga el dinero porque una persona que pone su corazón en ese dinero está día y noche solamente pensando como generación o negocio para faltar no le dejan ni dormir ni dormir la vez el negocio que al fin y al cabo es el dinero lo tiene a su servicio y bien el Señor lo ha dado es emplearlo le dirá mucho sin explotar a nadie usarlo para cosas del Señor usarlo debidamente para un confort necesario para la familia para una previsión para el mañana todas estas cosas son muy buenas pero con tal de que sea siervo de que sea siervo de que nunca sea un amo y por eso cuando llega al caso dice es idolatría dice papá la valencia lo cual es idolatría y el apóstol cuando termina le puede decir que no hay más que un solo Dios verdadero y cito huid de los ídolos guardados de los ídolos y él sabía que para ese tiempo el dinero ya era un ídolo no hay más que ver contra quien se está sirviendo cuando leemos a esto en el que de los 10 millones pues bien vas hoy a con todo esto y ahora dice a la gente que sigue con este camino andando en orquías en condomas en la filia en concupiscencias como diciendo dando rienda suelta a todos los que les vienen en gana según la carne a todos estos tener en cuenta que todos estos están muertos están muertos en sus delitos y pecados todavía no han sido unificados y según Efecios 2 están pidiendo la corriente veréis lo que tiene que ver esto con la corda en los cuales les dice a los Efecios vosotros también estuvisteis en este camino como lo dice aquí vas que ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los conciles a los ma a los inconversos andando en este tal 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 y aquí Fabio empieza en los cuales anduvisteis en otro tiempo cuando estabais muertos en vuestros en vuestros en vuestros en los cuales anduvisteis en otro tiempo esta es vuestra condesa era esta porque andar en la Biblia es la conducta de una persona por eso camino equivale a conducta y cuando Dios por ejemplo en Isaías 55 le dice a su pueblo rebelde mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos quería decirles no penséis como yo ni andáis como yo vuestra conducta a pesar de llamaros el pueblo de Dios va en contra de la mía yo soy santo y vosotros no vuestra conducta va en contra de la mía eso quiere decir vuestros caminos no son mis caminos yo pienso santidad vosotros penséis a dominación mis pensamientos tampoco son como los vuestros pues arrepentidos y que vuestros pensamientos sean como los míos y vuestra conducta como la mía cambiar de mentalidad ya está entonces pensamos como Dios y vamos a andar como Dios pues bien siguiendo la corriente de este mundo de los mundanos aquí el mundo está en sentido malo pero bajo el dominio del trínsice de la potestad del aire el tercio 6 ¿veis? del que está en el cielo atmosférico las huestes de maldad que están ahí en los aires y llando su cedido esos son los terribles y ese mundo que sigue esa mala corriente que está siguiendo la corriente que le impone es el espíritu que ahora opera hace su energía dice lo original energiza les da su poder para que hagan lo que hacen a los hijos de desobediencia entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos malos y por naturaleza éramos hijos de ira estábamos condenados lo mismo que los demás pero Dios que rico en mi territorio así de compasión de nosotros ya viene todo lo de la salvación después de que pero ah nosotros también íbamos como ellos y le dice el mismo Pablo íbamos siguiendo la corriente siguiendo la corriente quienes siguen la corriente los peces no flotando y del río al mar pero muertos no sirven para muertos pero cuando Dios con incendio ya despierta y resucita a uno de esos que sigue la corriente bajo el dominio del príncipe de este mundo el de la potestad del aire entonces vive y al vivir ya no sigue la corriente ya da contracorriente contracorriente se llama eso pistadeante ves a un pedido y con su libertad se mueve en el agua y no sigue la corriente que está pasando sino que pistadea por allí ahora bien pasa lo siguiente como el río es la vida las teclas de Jorge Manrique nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y todos vamos a la misma mar a la tumba y vamos por el mismo río pero la diferencia es que unos van siguiendo la corriente explotando como peces muertos y otros van pero pistadeando como peces vivos y claro el que pistadea como peces vivos y va contracorriente se encuentra con los peces muertos que tienen la corriente muertos espiritualmente vivos físicamente con la suficiente vida física para darse cuenta de que aquellos amigos que también iban siguiendo la corriente muertos ahora han cambiado de dirección y van desorientados pero el Espíritu Santo al hacerlos vivos los ha orientado en dirección contraria siguen al norte no siguen al sur van en dirección de Dios no van en dirección siguiendo al demonio y siguiendo hacia la corrupción y claro al atravesarse en el camino uno dice pero sí ¿qué te pasa a ti? ¿qué te han dado? ¿ya no quieres venir al barrio? ¿ya no quieres venir acá? ¿ya no quieres venir a? ¿ya no quieres venir a? pues no como decía aquel yo antes tenía un caballo y iba siempre a caballo y naturalmente como le gustaba mucho beber un día tenían junto a la taberna donde él vería allí estaba su caballo y ya sabían sus amigos dónde encontrarlo donde veían un caballo y estaba bebiendo pero un día pues no está el caballo y miran un poco más allá pues efectivamente sí que estaba el caballo pero no estaba la puerta de la taberna estaba la puerta de la capilla dice ¿qué le ha pasado a eso? dice ¿ya te has cambiado de lugar? dice no mi caballo ya está en otro lugar mi caballo quería decir o sea lo que me dominaba ya no está allí yo ya no voy allí yo ahora voy aquí pues al encontrarse los unos con los otros lo sentí porque el mayor insulto que hay para un converso que ha tenido un amigo un converso antes pero después convertido la rabia mayor es que vaya por otro lado es que no vaya con él que no le sigan que no vaya con él a los mismos lugares que no le digan ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué no viven esto? razón de la esperanza ¿qué esperas? ¿qué te dan a mí? ¿qué te dan en la capilla? ¿qué te dice ese que te predica? que lo bien que se pasa allí que lo bien que se pasa allí pero ese otro como ha sido visitado y ha sido reorientado sabe que lo que a él le dice pasar bien lleva una amargura final tremenda y lo que el otro piensa que es pasarlo mal y aburrirse ese que ha sido visitado por el Espíritu Santo y orientado sabe que no hay tal cosa quiero preguntar a los que estáis aquí ¿os aburriríais más o menos en otras partes que os distraerían? porque si es así pues no están perdiendo así porque podría que están y diciendo ¿qué nos ha traído aquí? porque nadie os ha traído de la oreja ¿verdad? luego ¿no es verdad que ha habido un movimiento dentro de vosotros que os ha dicho vais a una parte donde vais a enriquecer vuestro ser personal? ¿dónde vais a ser mejores? ¿dónde vais a adquirir un día una cosa que dé significación y sentido a vuestra vida? ¿qué os dé verdadera felicidad un día? ¿no vais a satisfacer algo que no encontrabais antes donde ibais? de lo contrario es una necesidad o es una necesidad pues bien estos no pueden comprenderlo y no pueden comprenderlo porque siendo todavía el hombre natural el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y le son locura por ese interés que les han iniciado ¿qué droga les habrán dado? a ti te han drogado a ti esa gente te ha drogado los protestantes te han drogado esa gente que te han dicho ahí la biblia la biblia la biblia así como entiendan no pueden ver no pueden ver los que no tienen los ojos del corazón iluminados y por lo tanto les parece y les parece cosas es decir el creyente o al creyente no se le odia por ser bueno por ser buena persona porque en este mundo no hay que odiar a una persona bondadora se le odia por ser diferente no por ser bueno y todos los días porque esto tiene mucha importancia no se le odia por ser bueno sino por ser diferente y aquí la palabra que pone es extranjerizante que cosa tan rara se me son tais se me son tais son como extranjeros a estos les parece que soy un agente venida de otros planetas que soy completamente extranjero porque de lo contrario llevaríais una vida la corriente en este planeta habéis venido de marzo o de donde habéis bajado en algún año para vivir una vida que no es la de este mundo porque la vida de este mundo ya sabemos la que es esto es lo que significa aquí les parece cosa extraña les parece que estáis extranjerizando que sois unos extranjeros que no corren con vosotros hacia la misma hacia el mismo exceso de disolución la palabra que hay aquí por disolución a Sofía es la misma que se dice en el capítulo 15 del evangelio de San Lucas de aquel desgraciado hijo que pidió toda su herencia a su padre para malgastarla contra su vida y parece que era una buena herencia porque el padre era rico muy más que ver lo que quería lo que tenía ni modo que el dinero que se llevó de casa y pidió todo lo que le pertenecía de herencia y el padre no se la negó no le quitó la libertad ahí va si tienes libertad si verás como la otra y todo un poco en que poco tiempo este hombre gastó toda la porción y la gastó de tal manera que se encontró tan destituido cuando tenía dinero tenía muchos amigos que es orgullo ahí que bien se pasa todos iban a comer la bebé y a disfrutar y a casa de prostitutas con él porque él les pagaría todo cada 100% con el dinero solo faltaba que me pagara la ronda hombre pero fíjate si tengo que decir la cartera llena de billetes una injuria esta ronda la pago yo y la que viene también así día como vemos a mucha gente que hace hoy lo mismo porque tiene la cartera llena de billetes y quiere tenerse el orgullo de que no a mí no me pagas tú la ronda la ronda la pago yo y a beber y a beber acosta ya yo soy el que pago eso es lo que hacía el desgraciado de él hasta que llega un día en que se mandó la cartera pues no que era ni un día a tú me lo he gastado todo y entonces desaparecen por un canto todos y dice el evangelio con una expresión tremenda un verbo que es el mismo que sale al final del capítulo segundo de Génesis para decir como tiene que unirse el hombre con la mujer la mayor unión que hay con el cesecai con el cesecai como la gama de pegada así tiene que unirse dice pues ese pobre muchacho se encontró tan destituido que al primer ciudadano que vio que tenía un negocio con algo de dinero se le pegó con una lapa y no te suelto por todo lo que quieras que me quiera que me quiera porque me estoy moviendo de hambre y tan insistente se puso y se le dijo pues en que te pondría yo desgraciado si tú no sabes nada porque no has llevado una vida solamente de riqueza si no sabes clavar un clavo ala a criar los perros que tengo a los perros y dice él prácticamente ni siquiera le permitía que comiera de lo que comían los perros o que hubiera tenido comer hay un simbolismo muy bonito y es que el hombre no puede comer satisfecho de lo que comen los perros ahí también hay un simbolismo dice hubiera querido comer del alimento de los perros y no se le permitía este hombre no puede sentirse satisfecho con lo que es de los perros no me entendéis cuando se dice una cerdada ¿verdad? pues este hombre hubo un día entendiendo la miseria en que vivían y que allí en su padre que bien se comían por ahí comenzó la cosa y dice volvió en sí ¿qué quiere decir? que había salido de sí igual que Adán cuando le preguntó Dios en el paraíso Adán ¿dónde estás tú? como diciendo no estás en el lugar donde se pasa tú o sea has salido de ti has salido de ti has salido de ti has salido de mí pero has salido de ti mismo también que has disipado todo tú que has ido por esas ventanas del pecado y volvió en sí y en el momento en que se recogió a meditar allí comenzó la conversión de este tipo en cuanto a comenzó a pensar ay yo aquí me muero de hambre mientras que en mi casa de mi padre hasta los más bajos criados que me comen me levantaré ahí está la decisión le diré a mi padre y le diré no soy dinero de que me tengas ya con esto pero por lo menos tenme como uno de mis criados esta es la vida anterior esta es la vida de todos los que hemos estado lejos de Dios hijos trébidos pensando malgastando todo lo que Dios nos había dado todos los bienes que nos había dado nuestras facultades nuestro entendimiento nuestro corazón nuestra voluntad hasta sentirse uno como un guiñado yo he visto subir a mi destaca después de un punto de domingo a un tipo que los jóvenes que salen a invitar a las personas antes del culto habían logrado traer y aquello era un degradeo guiñazo comenzó a contarme su vida y a los 20 años que destrozo que destrozo estaba completamente destrozado drogas prostituitas de todo un destrozo anarquista y me llega a decir sé que nuestros jefes nos engañan hasta eso y estaba tan ciego que aún así decía pero yo tengo que dar la poca vida que me queda por algún ideal y hasta ahora no he encontrado ninguno me ha dicho el médico que no me quedan más que tres años de vida y tanto mi papá ya por hasta eso porque estaba completamente derruido daba pena ver a aquel chico tuvimos una conversación muy larga yo esperaba quizás algún otro día ¿verdad? porque esta gente necesita mucha compasión mucha compasión una persona tiene que pensar ¿dónde estaría yo si hubiese tenido la infancia o la juventud que estuvo hoy? prácticamente sin parer ni nada prácticamente sin defecto y a los pocos años que lo coja cualquiera desde el arroz no tenemos que enaltecernos de la situación en que estamos ha sido una misericordia de Dios hasta incluso el que hayamos estado en la familia en que hemos estado y todo esto ha sido una gran dimensión pero así es como ellos y nosotros habíamos corrido por el camino de disconunción y estos no están todavía iluminados os ultrajan os insultan os insultan pero adelante no tengáis miedo no tengáis miedo primero porque ya dan cuenta ya dan cuenta un día el verbo que pone aquí a poder es el mismo que se emplea cuando un criado o un superintendente o un administrador de un negocio el amo le dice señor el culano de tal es día de balance a presentar con a ver cómo le va a decir a presentar con día en partida por partida ingresos y gastos a ver y se llaman y en qué forma saldrá su balance con déficit y derraje pero en un cerrado y lo grandioso del caso es que cuando San Pablo en 2 Corintios 5 19 está hablando de que Cristo en el salvario era el medio por el cual Dios nos estaba reconciliando dice que en cuanto estaba de su parte ya estaba quitando de nuestra cuenta corriente porque este es el verbo que pone todo el déficit que teníamos pasándoselo a la cuenta de Cristo y como la cuenta de Cristo tiene un superávit tan grande solamente con decir Señor te recibo con el déficit y te has salvado que bien se pueden presentar las cuentas delante de Dios cuando has puesto la confianza en Cristo porque por muy baja que esté tu cuenta llena de pecados que te han bajado la cuenta y déficit y déficit y cuanta deuda y vas amontonando deuda amontonando deuda porque cada cosa que haces es una deuda mayor 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 y Dios no te pide que pagues ni un celos íntimo de esta cuenta solo te pide que te acojas a la cuenta de Cristo porque dice gracias amamente toda la vida y Dios ha hecho esta transacción en el Calvario no temiéndolos a los hombres en su cuenta corriente esta es la palabra porque es el mismo verbo que expresa Pablo en la escuela y allí se trata de cuenta corriente allí le dice si en algo te ha hecho daño o te ha facilizado o te ha robado ponlo en mi cuenta los padres y en el mundo daban una cuenta en la cual estaban las entradas y salidas de lo que el uno se daba al otro y el mismo y el mismo verbo está en 2 Corintios 7.19 de modo que Dios está dispuesto a utilizar de 50 corrientes pero el déficit que tengas y a pasárselo a Jesucristo que te dará el superávit solamente quien te reciba al Señor la transacción que se dice en el Calvario que la reciba esto se dice viene aquí aunque me haya desviado por este sitio es muy conveniente porque esta es la contrapartida de la cuenta que darán los que no crean porque entonces el que no se acoge por si hace a Jesucristo es el loco que dice yo no quiero que esta cuenta corriente mía se cambie me quedo con el déficit así que con este déficit darás cuenta a Dios cuando venga a juzgar a los hijos y a los niños que existen en cuenta que está preparado que está preparado ellos darán cuenta al que está preparado como diciendo Dios tiene que ya Dios tiene ya la hora fija en que va a llamar a su tribunal a todos para dar cuenta y cada uno se presentará con su cuenta corriente y cada uno tendrá que pagar por lo que haya hecho y aquel que no haya creído en Cristo se encontrará con un déficit terrible el que haya creído en Cristo se encontrará con su superante y dice el fin de todas las cosas está cerca cuidado el fin de todas las cosas está cerca ser pues obvio contra laos velar porque el Señor está cerca y está en oración no he equivocado no me he dejado un versículo en medio pero porque ahora se explica mejor el apóstol el apóstol lo ha intercalado entre los dos aunque con los con el de adelante y el de atrás se explica mejor porque ahora dirigiéndose a los cielos a los creyentes no a los intérdidos como algunos han querido dice el evangelio les fue predicado a los muertos que son creyentes que eran creyentes pero que dieron un mal testimonio y como dieron un mal testimonio fueron sacados de esta vida prematuramente el paralelo es primera Corintios once veintios y siguiente fijaros lo que dice por lo que cada uno a sí mismo está hablando de la cena del Señor y coma del pan y de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para ti juicio no condenación por sí juicio y en qué forma lo va a juzgar el Señor lo dice por eso mismo hay entre vosotros muchos débiles y enfermos y muchos duermen no está ganando de la cena estaban en el cementerio la palabra misma que hay aquí y con la cual los cristianos llamaron al cementerio significa dormitorio porque el que es creyente no muere en realidad duerme duerme claro la gente se ríe los intérculos ser bien cuando se dice que el creyente cuando muere duerme pero duerme porque va a ser despertado y será despertado para la vida por la resurrección y dice pero de todas maneras aunque son creyentes y serán recusitados han sido trematuramente atacados de este mundo por dar un contra mal testimonio solo dice por eso por lo cual por no saber discernir hay muchos enfermos y débiles entre vosotros enfermos que tienen fiebre y debilitados los que han quedado inválidos por artritis o por lo que sea que no tendrán fiebre pero han quedado inválidos de alguna manera y los que no tienen son los que están muertos y ahora dice ahora bien estos que han sido muertos porque han dado un mal testimonio hasta los de fuera se dan cuenta de que algo ha pasado a mí y qué es lo que piensan como era tan malo el tío de Dios y luego me dirán a mí que parecía tan bueno iba a la iglesia y decía que era creyente pero mira, mira y su enfermedad ha tenido y está muerto y ahora se entiende porque dice que estos son juzgados en carne según los hombres es decir para los hombres es un juicio de Dios en lo que les ha sucedido en su carne ha sido un castigo de Dios pero viven en espíritu según Dios Dios que vive Dios que conoce el interior dice así como a mal creyente que no ha dado testimonio lo ha castigado y ha muerto y la gente cree que ha ido de veras o sea que se le ha dado lo que me decía y que quizá no ha sido salvo pero Dios que es que el presidente ha sido salvo aunque yo he tenido que aplicarle esta disciplina punitiva esta tarde le íbamos una reunión de señoras y esta tarde de manera las tres clases de disciplina que Dios da punitiva preventiva y promotiva y la primera es la punitiva y Dios es el verdadero castigo que es pedagogía de Dios para todo el creyente que no cumple con el testimonio que tiene que dar y Dios lleva en estos testimonios en algunos momentos en un contratesimonio a llevarse de aquí prematuramente a una persona y no da eso es remover el candelero lo que se le dice a la iglesia es eso mira que como no vuelvas al primer amor yo removeré el candelero y que ha quedado de eso una ruina pero lo que dice a una iglesia lo dice también a cada creyente no es que quiera decir que claro todo el que vive mucho es que ha sido muy bueno y el que se muere de joven que malo era no 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 hay que situarse dentro del contexto y dentro del contexto quiere decir que algunas de las muertes que han sucedido son debidas a un contratesimonio no quiere decir que todos los que mueran pobres vean por el contratesimonio pero que algunas de vosotros algunos de vosotros están enfermos y muchos duermen por lo tanto este es un modo de explicar no hay otro este versículo que define el discípulo pero tiene un contexto muy distinto del versículo que dice que en el capítulo anterior así que por esto ha sido predicado se les fue predicado el evangelio a los que ya están muertos y esto según los hombres han sido curados o sea castigados por Dios en la carne pero si viven en el espíritu según Dios que el espíritu está vivo y por lo tanto están salvos es el versículo seis la palabra que pone para vivos es la es sol sí joe y recordaréis que cuando dije las clases de vida os dije que la vida eterna se llama joe o joe por lo tanto no es que vivan otra vida no viven la vida viven la vida real la vida eterna vida el espíritu pero vida real y vida eterna según Dios que a Dios sabe que viven aunque están muertos y la gente cree que ha sido un castigo de Dios jugado según la carne que fue Albert no más difícil que fue detenido en él y ahora dice después de velar en la oración y antes como diciendo lo principal que necesitáis es como siempre el amor el amor el amor cuando San Pablo en el capítulo 2 de la primera de la de los colímpios está diciendo todos aquellos dones extraordinarios que se desgracaba aquella iglesia a pesar de los recetas que terminan dice por Dios voy a enseñar un salmón más de tres y comienza aquel capítulo tan hermoso para quitar la superstición a cualquier creyente que tenga alguna superstición ¿será que la gente tiene superstición al número 13? pues mirad es el capítulo 13 y no tenemos que 13 versículos no solamente superstición para que sea superstición y el mejor de todos los versículos es el 13 además del mejor del mejor capítulo de la de la la del himno grande al amor pues bien ante todo sobre todo quiero decir tener entre vosotros ferviente amor por ferviente ponen la misma palabra que vino en el capítulo primero entrañablemente que os dice que no significaba propiamente entrañablemente sino en tensión afanosamente eso es lo que quiere decir aquí también porque está la misma palabra está en el mismo verbo extene 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 de donde viene tono verdad o sea afanados por amados los unos a los otros en otras palabras yo diría lo siguiente hacer una especie de competición o de campeonato a ver que nada más esto es lo que quiere decir el apóstol en el extene porque también es la palabra que él usa que el apóstol Pablo usa cuando está hablando de que él no es que ya sea perfecto en el sentido de haber alcanzado ya la relación etcétera sino que una cosa sí hace igual que los atletas olvidando lo que queda atrás no mirando hacia atrás sino hacia adelante me extiendo dice y aquí está lo mismo es el mismo verbo me extiendo hacia adelante hacia las metas del supremo llamamiento de ese tipo siempre que explico yo esto me acuerdo de lo que hace tres años estando en las estas siglas afortunadas había ido a ver al hijo que ahora iba a ser un mozo de la casa donde estaba de Paulino Arrigoro en Ramón Cajal 70 a una competición en la piscina de Cantatura de Fenelio y el chico nadaba bien y yo vi una cosa había otros que nadaban mejor pero el que iba al primero se volvió a ver si le seguían y por el mero hecho de volverse se volvió sin la vida porque el movimiento que perdió al hacer así mientras iba a ver si le seguía al otro el otro le pasó el otro le pasó y perdió el primer puesto esto es esencial y para mí me pide una comparación muy bonita para entender lo que quería decir San Pablo que él no mirara atrás ¿por qué? porque quería tener el primer premio lo dice en 2 Corintios 9 cuando dice que en las competiciones todos corren pero uno solo que lleva el primer premio y que él quería llevárselo él quería llevárselo el primer premio y por eso dice yo no me iba a trasmar a ver si me llamó sino que me extiende hacia adelante hacia adelante corriendo sin parar hasta llegar a la muerte entonces esto es lo mismo que se nos instalta en el perdiente amor vamos a hacer una competición una especie diríamos de campeonato de liga o de copa de lo que queráis pero a ver quién es el campeón y el campeón tiene que ser el que ame y esté dispuesto a amar a los demás más que los demás puedan amarle a él o sea que aunque encuentre menos amor aunque reciba menos el demás como lo dice el apóstol Pablo en segunda corincia la grandiosidad de este hombre no se ve nunca mejor en aquel capítulo en que dice yo por mi parte estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo y a desgastarme a mí mismo por nosotros aunque amando más sea menos amado ¿os dais cuenta de lo que significa este versículo? es de lo más grandioso que ha sido el apóstol Pablo porque el corazón de aquel hombre que era el reflojo vivo de Cristo hasta poder decir lo que nadie ha dicho en la Biblia invitarme a mí como yo soy imitador de Cristo sé imitadores míos como yo lo soy de Cristo jamás nadie en la Biblia se atrevió a decir invitarme a mí más que Cristo y tal favor él tenía conciencia de que en todo procuraba ser como el maestro que Cristo vivía en él que sabía crucificado y que Cristo era sólo el que vivía en él porque su yo estaba completamente muerto estaba completamente crucificado y lo demuestra en este versículo precioso en el que dice oh amo tanto que estoy dispuesto por vosotros a gastarlo todo y a desgastarme a mí mismo aunque amando sea menos amado qué difícil es esto hermano qué difícil es amar sin correspondencia lo conoce por mucho que amemos a una persona y le hagamos muchos favores resulta que no nos va las gracias no se sin gracias y no la olvidamos y no la olvidamos ¿por qué? si nuestro amor hubiera sido tan fuerte como el del apóstol Pablo olvidaríamos hasta que no nos había dado la paz porque el que ama completamente sin ninguna clase de egoísmo hasta se le olvida que no le han dado las gracias porque prefiero amar aunque sea menos amar aunque sea menos correspondiente este es el verdadero amor de Dios el agape y el ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros y a este es lo que es por favor el apóstol Pablo en aquel lugar y el apóstol Pedro dice que sea vuestro amor ferviente es decir en función de ver tiempo y amar en amar y dicen porque el amor cubrirá multitud de pecados esta frase es difícil porque tiene dos sentidos y claro para ver cuál es el verdadero sentido hay que acudir no solamente a su paralelo del Nuevo Testamento que está en Santiago sino a su paralelo del Antiguo que es un preverdeo en Proverbios 10.12 que lo vamos a mirar porque es muy interesante para verlo en qué sentido lo dice él y en qué sentido lo dice lo dice Santiago porque hay quien no entiende mal esto de cubrir pecado Proverbios 10.12 Manantial de vida dice el 11 Manantial de vida es la boca del culo lo que sale por ahí es para para edificación pero violencia cubrirá la boca de los sentidos o sea la boca del malo está llena de insultos de 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 palabras de palabras es lo que quiere decir el odio despierta roncías o sea el que odia no hace un aspecto envidia celo crear enemistad el que odia no se contenta con odiar a otros sino que quiere que otros dos se odien entre sí pero se esparza el odio como el que ama quiere que se esparza el amor pero el amor cubrirá las faltas el amor cubrirá las faltas ¿qué quiere decir y Carlos ve el paralelo con Santiago porque Santiago está hablando de lo que tiene que hacer una persona con los demás para salvarlo y dice hermano así termina la piscina si alguno de entre vosotros se ha estradiado de la verdad y alguno le hace volver esto da mucho entusiasmo a toda persona que tiene interrumpir por salvar a un pariente a un amigo a un vecino o cualquier persona que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerto un alma y cubrirá multitud de pecados y hace la misma referencia cubrirá multitud de pecados hay dos maneras por lo tanto de cubrir los pecados una Santiago hace a la referencia un sentido y Pedro hace a la referencia otro sentido lo cual es corriente también entre los escritores sagrados porque toman un sentido en un énfasis o en otro los pecados se pueden cubrir de dos maneras primero si a una persona por medio de tu testimonio y de tu palabra las actas del estado de perdición y que está se le perdonarán los pecados los pecados se darán cubiertos pero hay otra manera mucho más útil y en la actual el amor tiene una fuerza muy grande y es callar callar es decir mientras el mal creyente o la mala persona todo lo que sabe lo divulga y en el momento en que sabe una placeja de un hermano le falta poco tiempo para decir ¿sabes de esto? parece tan bueno ¿verdad? pero tal es que está descubriendo pecados que el amor el verdadero amor cubre los pecados cubre tapa tapa a una persona le dicen una cosa de un hermano o de cualquier otro y es un creyente como de decir se lo calla porque si lo da diciendo entonces va propagando y en vez de ir cubriendo va descubriendo y en ese sentido es como como está aquí en cero el cubrir los pecados lo hace el amor y en ese sentido es en el el apóstol Pablo en primera Corintios 13 entre las cosas grandes que dice del amor existe también el amor es sufrido es veneno el amor no tiene envidia no está fricioso no se enganece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia de lo malo que hay para decirlo entera sino que se goza de la verdad todo lo sufre lo aguanta todo lo cree todo lo está buena parte no pierde la esperanza y cuando parece que la esperanza se pierde se aguanta o por todo lo que dice así puede hablar como habla como habla del amor es bien entero y con esto terminamos el amor cubre multitud de pecados porque está siempre dispuesto a proclanar lo bueno y a callarse lo malo y además con el amor es como se puede atraer a una persona que no se le atrae de esa manera y entonces también se cubren sus pecados de la otra manera en que se le atrae porque se le trae a los pies de Cristo y a los pecados que van a ser y a los pecados por la sangre de Cristo que limpia de todo lo que pasa y yo pensaba llegar hasta más que no nos quedamos ahí en el medio el capítulo 5 es corto de Norte no nos impedirá que no hay tiempo que el Señor nos ilumine y para que la gente no está siempre fácil de todo esto